De mucho antes de arrancar este partido que esta ensordecido Yo le comento, yo le comento ahí de partidos plus ¿Buramos poco? Si, es bueno vete Yo también, si tengo un partido importantísimo, ¿sabes como me ensordezco? Lo apoyo, lo apoyo al refl amigo Igual... No se que tanto me afecte, igual esta ensordecido Capacá va a putear a alguien, pero más que eso... Creo que no Che Tortugo Decime, facha No se va a lo que ves ¿Cuál es tu promesa? ¿Jugar al pez? No se, entrar a la copa Me dese unos mates, ahí vengo No, igual no se, eh Quizá me bajo No, pero no Pero lo que pasa es que soy muy pajira y voy a tener todos los partidos ausentes Y tipo, voy a tener los partidos ausentes No, porque me sé, porque no quiero Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí sí, 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 sí 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 sí, 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 sí SI Sí, los jugadores están bien Sí, sí sí pero no Tordugue, la prometí boludo Tortugue, la prometí boludo Esa verdad Si, si, si Si, por favor La prometí boludo Acá por donde se fue, y te ha dejado ilusionada Tortugue No, si más Calzate el tema, Ale ¿Qué tema? Yo te dije que les pones a Freddy Jol 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 jl ¡Y está Freddy Fazbear? Si ¿Es un perro? Un perro agonizando Ayúdenle a ese perro por favor de los que aparecen en el perro por vos a la puta ay dios, es un perragonizando bueno, bueno son chitos, un tipo chito, su loco me alegro por mi, dios mio, que éxito soy, que chito soy Che Rulo, traes en tu equipo a Peter Parker, a Karen Kell y a Duff de la cerveza. Ah, Peter Parker, boludo. ¿Qué era? Spiderman, boludo. No, ¿por qué es tu Rulo? ¿Qué? Sacate a Superman. Pará, boludo, me haces preocupado en serio, boludo. ¿Vos me estás cargando? ¿Yo estoy más nervioso o qué? No tenés que estar nervioso. Porque así te va mal. Vos nomás tenés que confiar en la Santa Vaca. Sí, si confío en la Santa Vaca, mira, le va a ir mal, no, es peor. Oh, Santa Vaca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pará, dale la bendición de la Santa Vaca. Que la Santa Vaca te bendiga. Que la Santa Vaca te bendiga y te acompañe para todos lados, Zerpa. Vamos. No, a Duff no. A Peter Parker tampoco. Bueno, te va a parar. Pará, boludo. Peter Parker, Duff, boludo. El Newcastle tiene los nombres más random. De los jugadores más random, boludo. No, bueno. Pienso que sí estaba du exchanges. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, bueno. Pienso que sí estaba desalagnarla. aaaaaaa esta situando el aloe peinada Freddy uuuy como desaproiché eso it's a fucking Freddy Fazbear Me quedé sin yerba mío la concha suma Voy a tener que recargar Miramos, boludo Escucho Hay mucha preocupación en el banquillo, pudo haber sido un granísimo error Acabó hincha de limón Che, d'Ordu Decime, facha Yo te escucho hinchar, eh Porque estoy mirando como juega, si te concentra Hinchá vos, facha, vos tampoco te escucho hinchar Y dale alegría a mi corazón Que gane el zarpa y obsesión Y dale, Zarpa dale Y dale, y dale, y dale Y dale, y dale, y dale, y dale Pero Sarpa hace algo Pará boludo Te estoy defendiendo, vos me estás cargando Mentira, te quiero mucho Ará, ya vas a hacer calentar Boludo, el amor está contigo Calentaré el amor El Bamsky de Sarpa y Lanú El clásico Sabes que te quiere el campeón No me importa lo que diga No me importa lo que diga No me importa lo demás Yo te sigo a toda parte Ya me te quiero Uy, como controla Mira como la tiene a negro Pegada al pie Ay Ay no voy a bajar Todo bien, todo bien, todo bien bien, bien zarpo, bien zarpo hace chidena Puta madre, ¿se me escucha bien? Sí Sí, sí, sí Gracias ¿Cuánto van? 10 a 10, boludo Estaban igualados Bien a 10, mira No, en serio, ¿cuánto van? 0 a 0 Y métete la transmisión, boludo Se caleta el juego, se caleta el juego Por favor, vacila Sí Debo a persona de Viana No, pero que se que no hubieran metido un poco Deben estar todos preguntándote, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este postero? No, bueno No, bueno Bien, está subnalecido Check, check Sí, juego ¿Qué? ¿Te canetaste? Sí, estoy re caliente Sí, sí, papá, sí Perdón, perdón, perdón Estoy enojado con todos nosotros No, 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 rojo no Ah, está todo bien Arregla ahí Está todo bien Le besó el culo, Laura Estaba muy molestoso El refri está cagado Molestoso Uy, amigo Lo que after Pato, bu pero para el otro lado de la parte no te voy a poner a ti vamos a poner G.H. G.H. Che, ya vengo una uff ¡Uff! Ningún gol por ahora, 0 a 0 y todo por jugar en los 45 minutos que quedan. Oh no, me quitan a Juli. Ah, no sé cómo no. Vos sos un caramelo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Empieza el segundo tiempo y llega el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. Veremos que equipos pueden dominar la segunda mitad. ¿Qué pasó, boludo? Le tenían enviado la pelota. No puede ser, boludo. Ese no era. Ese no era el simbol, boludo. Ese movimiento sensual del arquero. No puede ser, el tiro no dio realmente. Qué movimiento sexy. Está cagado, está cagado. El tiro no es. ¡Directamente hacia la línea de gol! 0 ¿Qué es el juego, argolo? ¿Qué? ¿Qué pasa, si es el 0 a 0? Van al ref. La concha, me hirmano. No, la concha ¿A tu madre? ¿A quién carajo te la pasas? ¡Enfermo! ¡La re puta madre! Un gay ¡Gol! ¡Qué golazo! Dios mío ¡Nueva uno! ¡Nueva uno! ¡Nueva uno! ¡Nueva uno! ¡Te rebotó! ¡Te rebotó! ¡Te rebotó lo suyo! ¡Tristísimo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No se entendieron entre ellos Uy, guache Ha desenado a la concha de tu madre Una oportunidad para pegarle y dejar la derecha No, pelotudo Vale, vale Vale, vale No, pelotudo No se viene a gol de centro Por qué intenta eso, pelotudo Está desesperado No, pelotudo ¿Qué pasó? No puede ser No se lo mierda No, amigo Amigo, amigo Epico, papu Epico, amigo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, pelotudo ¿Qué fue? Se fue la miel así Amigo Amigo Serba Ay, etc No puede ser